Dos eventos de taekwondo se cumplirán este fin de semana en la ciudad, el primero el próximo sábado 18 de mayo. Este fin de semana estaremos realizando el día sábado el primer tope de la selección Barranca Bermeja con el fin de organizar la selección que va a participar en el Open de Cartagena de Indias. La idea de este primer tope es foguear la gente intercolegiado, foguear la gente de Juegos Nacionales y foguear el resto de procesos como son los procesos de principiantes y avanzados de los diferentes clubes de la ciudad. La jornada de eventos continúa el 19, esta vez en las instalaciones del Club Infantas. Ya el día 19 estaremos en la participación del Festival Infantil, que es un evento donde queremos que los chicos, los más chicos tengan su participación como tal dentro del evento. Son varias las modalidades y categorías que se darán cita en estos dos eventos deportivos de taekwondo. Vamos a manejar modalidades infantil, cadetes, juniors, mayores en el proceso principiante, avanzados y negros. Ya se tienen confirmados los clubes y escuelas que harán parte del campeonato. Estarán participando los clubes activos del municipio como son la Academia, el Club San Jan, el Club Nueva Generación, Miramar, Infantas. Estarán invitados el Colegio Infantas, estará invitado el Club Mudoín, estará también el Club Titans. Entonces, digamos que con esos clubes estamos en la participación, estamos en la espera de que nos confirmen dos clubes de Bucaramanga que quieren asistir al evento. El taekwondo, con el proceso que lleva, se espera que deportistas puedan cumplir su sueño y llegar a integrar la Selección Santander, que participará en Juegos Deportivos Nacionales. Ya lo vio, ya lo vio.